La marcha sigue su ruta, sigue su rumbo, muchísima, muchísima gente, esto quiero decirlo. Hay más de cuatro cuadras hacia atrás en una marcha absolutamente compacta. Luego, un poquito más alejados unos de otros. Nosotros estamos al lado de Maru Acosta, con ella hemos hablado más temprano. Su nombre, por favor. María Rosa Castro, soy la mamá de Micaela Gutiérrez. ¿Qué es lo que se piensa, qué es lo que se siente luego de un año de la primera marcha? Y con este resultado que hay, ¿qué están padeciendo ustedes fundamentalmente? Mira, lo que se siente es mucha indignación, porque no se hizo nada. De acá, de hace un año atrás hasta hoy, no se hizo nada, absolutamente nada. Yo soy, como dije y vengo diciendo, soy una convencida. Las leyes no funcionan, no funcionan para nada. Porque si Ezequiel González lo hubiesen tratado en su momento, hoy estarían vivos los dos. Lamentablemente, esto no pasó, la justicia fue lenta y murieron los dos. ¿Hace cuánto de eso? Hace exactamente dos meses. Faltan diez días para que cumplan tres meses de fallecida mi hija. Este acompañamiento de Córdoba, este Córdoba va con ustedes, con las mujeres, con el Ni Una Menos. ¿Qué le hace sentir, qué le hace pensar a usted? Me hace sentir que tenemos que seguir luchando, que esto falta un montón, porque realmente nos dan lo que realmente necesitamos, la justicia en sí. No se hacen cargo, no hay presupuesto, no pasa nada. No hacen leyes que realmente correspondan para que esto no vuelva a pasar. Y sigue pasando continuamente. ¿Es solo la justicia la que debe dar respuesta? Sí, para mí sí, la justicia debe dar respuesta, los políticos deben dar respuesta. ¿Esto le da fuerza a usted? Sí, totalmente, me da fuerza para seguir adelante por mi hija y por todas las chicas que están acá y que han sufrido, y sus parientes. ¿Cómo se mejora la situación de violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad? Yo pienso que esto se mejora a partir de la educación, empezando desde los colegios, desde los más bajos, desde ahí. Le agradezco mucho. No, gracias a usted. La estamos acompañando. Gracias. Ahí está, y eso es lo que decimos, la estamos acompañando a través de SBA 24N, Canal 10, miles de personas en una marcha absolutamente en paz, en tranquilidad, pero con la consigna clara, ni una menos vivas, nos queremos, dicen las mujeres de Córdoba, Córdoba va con ellas. Adelante vos, Martín. Muchísimas gracias, Carlos.